Perdóname conciencia Tu mujer Fue la mejor cantante de boleros que tuvo este país Llevaba una doble vida No eches de aquí porque te voy a rajar la cabeza Pudo ser una gran estrella Que hubiera aplaudido en ese bar rabioso ¡Esto! Ay, Larry, Larry está más loco que una chiva ¿Cómo tú le vas a hacer caso a un tipo que se disfraza todos los días De una persona diferente? Permiso Soy el doctor San Pedro Ginecólogo ¡Hiejo payaso! ¡Secuestrador! ¡Antisocial! Yo hago con mi vida lo que me da la gana Larry te trajo aquí para burlarse de ti Usted está confundido Julieta dice que Esther no existe ¿Qué? Encontré a Esther Para algo están los amigos a primera vez ¡Oye! ¡Maldito! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.